Eso es normal, yo he estado 20 años en esto y hay esta clase de declaraciones, pero nosotros, como te dije, hemos tenido reunión con los jugadores. Te reitero que nosotros estamos yendo a jugar un fútbol y estamos yendo con la intención de clasificar, jugando bien. Esperemos que todo lo planificado se dé. Nosotros no estamos yendo a pelear con nadie, estamos yendo a sacar un resultado que nos permita clasificar y seguir avanzando. Una dura baja al Patito Rodríguez. Sí, sí, dura baja, dura, pero tenemos gente que entra a jugar, lo está haciendo muy bien y eso es importante porque es una competencia sana entre todos. Profesor, justamente aquello, poco tiempo obviamente para recuperar a los jugadores, día por medio se van jugando los encuentros. ¿Cómo está el plantel justamente en el tema de presentación o de cansancio, si se quiere entender? Bien, después del partido con Aurora hemos tenido un día más, así que lo hemos aprovechado lo máximo en la recuperación. Hemos hecho todo tipo de recuperación para que los jugadores lleguen en óptimas condiciones y hagan un gran partido y busquemos la clasificación que vamos a eso.